¿Qué es la biología? Empezamos. Vamos a definir a la biología, netamente, ¿correcto? Para ello tenemos, ahí está, la definición de biología. ¿Ya? A ver, etimológicamente, biología viene de dos voces griegas, bio, vidas y logos, estudio, tratado. Por lo tanto, biología vendría a ser el estudio, ¿no?, de los seres vivos, ¿correcto? Así, literalmente, ¿correcto? ¿Ya? Pero debemos entender, justamente, que los seres vivos, como bien vemos en la imagen, los seres vivos inmiscuye una gran variedad de seres, ¿correcto? Están, pues, microorganismos, ¿ya?, el caso de los protozoarios, ¿correcto? Perdón, microorganismos, ¿no?, el caso del reino munera, ¿correcto? Los procariontes, ¿no? También están los organismos que se llaman bacterias, ¿correcto? Ya, están también los organismos eucariontes, que son plantas, que son animales, que son hongos, y etcétera, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Entonces, si yo voy a hablar de seres vivos, inmiscuye una gran cantidad de organismos, ¿correcto? Iniscuye una gran cantidad de organismos, ¿ya? Ya, les decía, microorganismos, seres animales, seres vegetales, ¿correcto? ¿Ya? Hablemos un poquito también de la historia de la biología. El término de biología fue introducido independientemente por el francés Jean-Baptiste de Monet Lamar, o el caballero de Lamar, y el alemán Gottfried Raymond Tervirans. Entre los dos, ¿no es cierto?, ¿a quién se le considera el padre de la biología? El padre de la biología se le considera a Jean-Baptiste Lamar, y muchos se preguntarán, ¿por qué Lamar y por qué no Tervirans? ¿Correcto? Esa es la diferencia, ¿no? ¿Por qué Lamar y por qué no Tervirans? Porque en Lamar se conjuga por primera vez, ¿no es cierto?, los términos de zoología, los términos de botánica, y nace justamente los primeros fundamentos de la ecología, ¿correcto?, ¿ya? En otras palabras, Lamar observa el medio ambiente, observa el entorno y dice, ¿no?, hay plantas, debería haber una ciencia que estudie a las plantas, ¿no?, entonces nace la botánica. Luego sigue observando y ve que hay animales, y dice, ¿no?, debería haber una ciencia que estudie a los animales, y nace la zoología. Y luego se da cuenta que entre las plantas, entre los animales y plantas como animales, interactuaban, ¿correcto? Esas interacciones son justamente, no, estudiadas por la ecología, ¿correcto? Entonces, ¿por qué a Lamar se le considera, ¿por qué a Lamar se le considera padre de la biología y no a Terviranos? ¿Por qué? Porque Lamar, justamente, en él se conjuga, o en él nace la botánica, en él nace la zoología, y en él nace el primer naturalista, ¿no?, o los primeros principios, fundamentos de la ecología, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Entonces, eso viene a ser, con respecto a la definición, un poco con respecto a la historia de la biología, ¿no? Ahí tenemos, justamente, al caballero de Lamar. Vamos a hablar de las ramas de la biología. Les decía, ¿no?, la biología es una ciencia que estudia plantas, animales y microorganismos, ¿correcto?, ¿ya? Pero hablar, pues, de biología es un tema muy extenso. ¿Por qué razón? Porque la biología es una ciencia, como decía, ¿no?, bastante, bastante ampulosa y también variable al mismo tiempo. Por lo cual, la biología se ayuda, ¿de qué? De ramas. Se ayuda de ramas, ¿correcto? A las ramas de la biología también se les llama dominios. Son, justamente, ciencias auxiliares a la biología, las cuales nos van a ayudar, justamente, a entender cada parte o cada grupo de organismos a los cuales se va a estudiar, ¿correcto? Ahí tenemos las ramas o los dominios de la biología. En otras palabras, imagínate la biología como el tronco de un árbol, ¿correcto? Ahí está. Imagínate algo grueso y largo, ¿correcto? Ahí está. Digo, el tronco de un árbol, ¿correcto? Entonces, a los costados de dicho tronco, ¿qué es lo que tiene? Tiene, justamente, ¿qué es lo que tiene? Sus ramas, ¿no? Entonces, en cada rama vamos a encontrar ciertas ciencias accesorias, ¿ya? Incluso cada rama va a tener su rama, ¿correcto? Ahí está, ¿ya? Empezamos, ¿no? Tenemos ahí a la bioquímica. ¿Qué viene a ser la bioquímica? Rama de la biología que estudia, justamente, la composición química de los seres vivos. Estudia tanto los elementos como los compuestos químicos por los cuales están formados los seres vivos, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Entonces, nosotros podemos observar, por ejemplo, ¿no? El carbono. Hablemos de un elemento, el carbono, ¿correcto? El carbono, por ejemplo, es el principal elemento que se encuentra en toda la materia viviente, ¿correcto? En toda la materia viviente. Tanto, justamente, en plantas, animales, micro... Todo organismo, con vida, su principal componente viene a ser, ¿no? Su principal, no digo el mayor, ¿correcto? Es el carbono, ¿correcto? Ahí está. Tenemos también al hidrógeno, al oxígeno, el famoso choque, ¿no es cierto? Que alguna vez han escuchado al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Que son los componentes o los elementos base de las materias que justamente más adelante vamos a hablar, ¿no? De las famosas biomoléculas. Ya, me sé de repente carbohidratos, lipios, proteínas, aminoácidos, enzimas y ácidos nucleicos. ¿Correcto? Ahí está, ¿ya? Pero ahí está. Hablamos del carbono. El carbono se encuentra en todos los seres vivos, al igual que el hidrógeno, o al igual que el oxígeno. Entonces, esos elementos químicos que se encuentran y o compuestos también que van a formar es estudiado por la bioquímica, ¿correcto? Hablamos de la biofísica. ¿Qué viene a ser la biofísica? La biofísica viene a ser una también rama de la biología que estudia justamente los fenómenos físicos que ocurren, ¿en dónde? En los seres vivos. ¿A qué me refiero? Mire, por ejemplo, hablemos netamente de la física, ¿correcto? Hablemos de la física, ¿ya? Ahora, hay una parte de la física, ¿no? A la cual estudia, 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 por ejemplo, a los rayos, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Estudia a los rayos, a las tormentas eléctricas, ¿correcto? Entonces, esta justamente, este fenómeno natural es estudiado, por ejemplo, por la electrostática o la electrodinámica, ¿correcto? Electricidad tiene que ver, ¿correcto? ¿Pero qué tiene que ver eso con la biología? Mucho. Porque electricidad también se produce y también intervienen otras funciones en el cuerpo, claro. Hablemos, por ejemplo, de la transmisión de impulsos nerviosos en las neuronas, ¿correcto? Ahí está, ¿correcto? ¿Qué viene a ser? Un impulso nervioso, en otras palabras, es una corriente eléctrica, ¿correcto? La cual se va a transmitir de neurona a neurona durante la sinapsis. Pero ya te dije, ahí está. Ese fenómeno que se da en la naturaleza, estudiado por la física, se llama electrostática, electrodinámica, ¿correcto? Pero esa misma electricidad, claro, está la intensidad, el potaje y todo eso, no se va a dar lo mismo en el cuerpo de un ser, es totalmente diferente, ¿correcto? Mucho, mucho menos, ¿ya? Entonces, no, pero al fin y al cabo es una corriente eléctrica de menor intensidad. Entonces, como está interactuando con los seres vivos e interviene en su funcionamiento, vendría a ser la biofísica, la rama de la biología que estudia justamente, ¿qué cosa? Esos fenómenos. La biofísica, ahí está, por ejemplo. Tenemos el impulso eléctrico, el cual se va a dar durante la comunicación o durante la sinapsis, ¿de quiénes? De neuronas, ¿correcto? Ahí lo tiene, ¿ya? Otro. Hablemos de la biología celular. La biología celular, ya también, viene a ser una rama de la biología que va a estudiar, ¿a quién? Va a estudiar a la célula, netamente va a estudiar a la célula, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Tanto su función como su forma, ¿ya? Vamos a hablar de la embriología. ¿Qué viene a ser la embriología? Una rama de la biología que tiene por función el estudio, justamente, del proceso de formación de los embriones, ¿correcto? Ahí está, ¿no? En el caso humano, ¿no? Aproximadamente, en promedio, nueve meses, ¿correcto? Ahí lo tiene, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando ocurre la fecundación, el espermatozoide y el óvulo se encuentran, ¿no es cierto? En este caso, el espermatozoide va a fecundar al óvulo, ¿no es cierto? Va a ocurrir un proceso de división celular al cual se le llama mitosis, dando lugar primero a un huevo cigoto. Este huevo cigoto se va a dividir exponencialmente, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, y así, dando lugar, con el tiempo, a un embrión, ¿correcto? Y este embrión se va a transformar a un feto, lo que va a dar lugar a un nuevo ser, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Claro, hasta alguna vez han escuchado hablar de mórula, glá, gástrola, etcétera, ¿correcto? Ahí está, durante la embriógena. Pero, ¿qué viene a ser justamente? El proceso o rama de la biología el cual estudia el proceso de formación, ¿no? Después de la fecundación, ¿ya? Histología. Rama de la biología que viene a estudiar los tejidos en el cuerpo. ¿Y qué viene a ser un tejido? Como estamos viendo en la imagen, agrupación de células, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, hablemos del tejido epitelial, hablemos del tejido sanguíneo, hablemos del tejido muscular, hablemos del tejido nervioso, y etcétera, ¿ya? Sigamos, anatomía. ¿Qué viene a ser la anatomía? La anatomía es una rama de la biología que tiene por función el estudio de las partes, pero también las funciones de un ser, ¿correcto? No, no lo confundamos con anatomía humana, ¿correcto? Porque también puedo hablar yo de la anatomía de una planta. Puedo hablar de la anatomía de un animal, ¿correcto? ¿Ya? No es de la anatomía o de las partes y funciones del cuerpo humano, no. Claro, si estaría hablando de anatomía humana, sí, ¿correcto? Pero la anatomía estudia las partes y las funciones de esas partes. Por ejemplo, si yo voy a hablar de repente en la imagen, ¿no es cierto?, como tenemos ahí. Tenemos, ¿qué cosa tenemos? De repente ahí podemos hablar del aparato respiratorio, ¿correcto? Entonces estoy hablando, como se dan cuenta, aparato respiratorio, de una parte, de un todo, ¿correcto? El cual mayormente, si hablo de aparato respiratorio, ustedes llegan a su mente los pulmones, ¿correcto? Los pulmones, ahí está, es una parte del cuerpo, una parte de un todo, ¿correcto? ¿Cuál es su función? No solamente estudias, de repente, la parte externa, ¿no? Justamente su morfología de los pulmones, sino también su fisiología. ¿A qué me refiero? Sus funciones. ¿Y con función a qué me refiero? Justamente, ¿no? ¿Cuál es la función del pulmón? Su función viene a ser la hematosis, el intercambio, justamente, de gases, o la transformación de sangre venusa en sangre arterial. Ese viene a ser, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Igual yo puedo hablar acá del aparato, justamente, del aparato sistema, perdón, del aparato yo sistema, vamos a hablar del esquelético o del muscular, ¿correcto? Ahí está, ¿no? El cual está formado por huesos, y el otro está formado por músculos, y etc. ¿Ya? Siguiente, la zoología. La zoología es una rama de la biología que tiene por función el estudio de los animales, ¿correcto? Y justamente, ¿no? En ella, por ejemplo, están todos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si hablamos del caso humano, el humano viene a ser un animal, ¿correcto? Ya la teoría menciona que es un animal racional, ¿correcto? Que piensa, ¿ya? La evolución lo dice así, sí. ¿Por qué razón? Porque dice que el cerebro humano es uno de los cerebros más complejos y más evolucionados, ¿correcto? Ahí está. Es por eso que el ser humano tiene funciones muy, muy superiores al resto de animales, ¿correcto? En otras palabras, ¿el ser humano es un animal? Claro que sí, ¿correcto? Pero vamos a ver que es estudiado por también una rama específica, ¿ya? Siguiente, hablamos de la bacteriología, ¿correcto? Que estudia la bacteriología principalmente a los moneras, ¿correcto? ¿Quiénes bacterias, correcto? Las bacterias, mayormente, se habla de este tema en células procariontes, son organismos justamente que tienen un núcleo disperso en el citoplasma, ¿correcto? Ya no presentan membrana nuclear. ¿Ya? La importancia de los microorganismos, de los microbios o procariontes, en este caso, radica principalmente en las enfermedades que nos puedan ocasionar, ¿correcto? ¿Por qué digo importancia? Porque ya se relacionan, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Hablemos del cólera, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? El cólera, el vibrium cholerae, es la bacteria justamente que va a provocar la enfermedad del cólera, ¿correcto? Ahí está, ¿ya? Pero no todas las bacterias son malas, ¿correcto? Es como decir, no todos los humanos son malos. Algunos son muy malos, ¿correcto? No, mentira, es una pequeña broma, ¿no? Hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Hay humanos buenos y humanos malos, ¿correcto? Lo mismo pasa con todo ser, ¿ya? ¿Las bacterias son malas? Sí, sí, producen la mayoría enfermedades porque mayormente son parásitas, ¿correcto? ¿Ya? Pero hay una poca cantidad de esa población que son buenas, ¿correcto? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Producen, por ejemplo, ciertos alimentos, ciertos componentes. Por ejemplo, importante en la producción de qué? De cerveza. Hablemos justamente de las bebidas alcohólicas. Fermentación. O hablemos también del mismo caso, la fermentación. En el caso de la panificación. O hablemos también en este caso, la producción de qué? De leche, ¿no? Perdón, la producción no de leche, de derivado del fermento. En este caso sería el yogur, ¿correcto? Ahí está. Hablemos de el queso, ¿correcto? De igual manera, ¿no? Entonces, ahí está. Y también es importante la producción de hormonas, ¿correcto? De medicamentos y fármacos. Son muy importantes, ¿correcto? Ahí está. Entonces, no son malas, ¿no? Son buenas, pero una mínima cantidad. La mayoría son malas. Protozología. ¿Qué viene a ser la protozología? La protozología viene a ser una rama de la biología que estudia los protozoarios. Los protozoarios son organismos, de ahí viene el nombre, proto, primeros, zoo, animales, ¿correcto? Son los primeros animales dentro de la escala zoológica, ¿correcto? Son organismos eucariontes, los cuales se van a clasificar en cuatro grandes grupos, ¿correcto? En cuatro grandes grupos, ¿ya? Ahí tenemos los risópodos, ahí tenemos los flagelados, ahí tenemos los infusorios y también tenemos ahí los esporozoarios, ¿correcto? Se van a clasificar en esos cuatro grupos, dependiendo a qué, a la presencia de ciertas estructuras para su locomoción. En el caso de los risópodos, en ella podemos observar, por ejemplo, ¿qué cosa? Que tienen, justamente, ¿no? Seudópodos. En el caso de los flagelados, ya pues su colita, su flagelo, ¿no? Parece un espermatozoario, digo un espermatozoario, ahí está. En el caso de los ciliados, tienen unas pestañas vibratilis, a las cuales se les llama cilios, ¿ya? En el caso de los esporosuarios, ellos sí no presentan, es una excepción a esa regla, no presentan órganos de los locomotrices, ¿correcto? ¿Por qué? Porque netamente son parásitos, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? El esporosuario más común que se habla viene a ser el famoso plasmodium vivax, causante de la enfermedad llamada paludismo, ¿no? También, bueno, es un nombre común, malaria, paludismo, en las zonas tropicales, ¿no? En las zonas justamente endémicas se les llama como chuchu, ¿correcto? Ahí está, ¿no? ¿Ya? Hablemos de otro, la malacología. La malacología viene a ser la ciencia que estudia a los moluscos, ¿correcto? Ahí está, ¿qué? No, de repente conoce un molusco. Los moluscos se van a clasificar en tres grandes grupos. Los que presentan justamente balba, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ahí está, ¿no? En un, para la historia, ¿no? Un interesante viernes santo, ¿correcto? Ahí está. No han comido justamente mayormente pescado, peces, pero algunos también han comido ciertos moluscos o mariscos en este caso, ¿no? Hablemos de los moluscos netamente. Por ejemplo, ahí está, han de repente comido un caldo, una sopa de choros, ¿correcto? Ahí está, ¿no? O un, justamente por ahí una, un bivalvo, ¿correcto? Que así se le conoce, ¿no? El choro, ¿correcto? Ahí está. El choro, aunque no lo crean, es un molusco, ¿correcto? También ahí tenemos a quién? A los cefalópolos, el caso del pulpo, ¿correcto? Ahí está, ¿no? El caso del calamar, el caso de la sepia. O también tenemos, ahí está, lo más común que has de repente observado alguna vez, ¿a quién? A la mascota de Bob Esponja, ¿a quién? A Gary, ¿correcto? Ahí tenemos un gasterópodo, ¿correcto? Los caracolitos, ¿no? En tu jardín que has visto, ¿qué vienen a ser? Son gasterópodos, ¿correcto? Entonces, ahí está, los choros, los pulpos. Y justamente los caracoles, ¿qué son? Son moluscos, ¿correcto? Estudiadas, ¿por qué? Por la malacología, ¿ya? Ictiología, ¿qué viene a ser la ictiología? Rama de la biología, que estudia en este caso a los peces. Ahí tenemos innumerables peces, ¿correcto? La ermentología, rama de la biología, ¿qué estudia quién es? A los gusanitos, ¿correcto? Ahí tenemos a los gusanitos, ¿ya? Sigamos, sigamos. Herpetología, ¿qué viene a ser la herpetología? Ornitología, rama de la biología, ¿qué estudia a quién es? A las ser... Perdón, a los reptiles. En general, a los reptiles. No netamente, no netamente o directamente a las serpentes, sino a los reptiles. ¿Correcto? Ahí tenemos, ¿ya? La ornitología, rama de la biología, ¿qué estudia a quién es? A las aves, ¿correcto? Va a estudiar a las aves. Ya, ahí está, estudia a las aves. Mastosología, rama de la biología, ¿qué estudia a quién crees? Ahí está, ¿no? Te había mencionado de la zoología, que tú eres un animal, pero no cualquier animal. Eres un mamífero, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Los mamíferos son estudiados por la mastosología. O sea, ¿tú eres un mamífero? Claro que sí. ¿Por qué razón eres un mamífero? ¿Por qué? Mamás, no, 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 no lo digan así, ¿correcto? Porque amamantas, ¿correcto? Bueno, si eres mayor, no lo creo, ¿correcto? Entonces, eso sería poner a pensar otras cosas, ¿correcto? No, no amamantas. Amamantabas, ¿correcto? Cuando eras niño, ¿correcto? Cuando eras un bebé, cuando eras un nene, cuando eras una nena, ¿correcto? Ahí está, ¿no? En edades muy, muy justamente inferiores, tú necesitabas del producto de las glándulas mamarias, justamente de tu señora madre, ¿no? Valga la redundancia. Y ella producía en dichas estructuras leche, leche materna, ¿correcto? Y ese proceso, ¿no?, de alimentación, de succión de esta leche materna se llama amamantar. Eres un mamífero, ¿correcto? Junto, claro, está a otro grupo de organismos. Hablamos de la botánica. ¿Qué viene a ser la botánica? La botánica es una rama de la biología que estudia las plantas, ¿correcto? Las plantas son muy importantes. Ahora que estamos en casa y tenemos un poco más de tiempo, creo que la gente se ha dado cuenta que es importante, ¿no? El lugar, ¿no? Y las interacciones que tenemos con otros seres deben darse cuenta que no todo es dinero, pues, ¿correcto? No todo es dinero, ¿correcto? Ahí está. ¿Por qué razón? Debemos entender que los recursos naturales son muy importantes. Si hablemos de este recurso, la materia verde, el recurso verde, las plantas, recuerden, así como sin agua no hay vida, sin agua no hay vida, ¿correcto? Porque el ser humano, y eso deben entender, el ser humano tiene un, ya tiene un ser, y les dije, no tiene un cerebro muy complejo, muy superior al resto de animales, pero al mismo tiempo parece un ser primitivo. ¿Por qué razón? Porque él quiere ganar más plata y piensa que la plata se toma y la plata se come, ¿correcto? Pero no se da cuenta de su naturaleza, ¿correcto? Ahí está, ¿no? ¿Por qué razón? El agua es más importante. Las plantas son más importantes, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Las plantas son muy importantes debido a que aquellas transforman la materia inorgánica del medio ambiente y lo convierten en qué? En materia orgánica. En otras palabras, las plantas son las que nos dan de comer. ¿Forma directa o forma indirecta? Forma directa. ¿Cómo que forma directa, profesor? Forma directa viene a ser, por ejemplo, hoy día, de repente en tu sopa, en tu segundo, etcétera, ¿qué has comido? Papa. Ahí está, producto de una planta. ¿Has comido choclo? Producto de una planta. Producto de la fotosíntesis, ¿correcto? ¿Y nada más? Correcto, has comido arroz, etcétera. ¿Ya? Producto de una planta. Pero yo he comido carne, pero dime ahora, ¿este organismo no ha comido también planta? Ha comido, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Es por decir, ¿no? Por ejemplo, tú comes, ahí está, has comido de repente un pedazo de pollo, ¿correcto? Ahí está. ¿Este pollo de qué se ha alimentado? Se ha alimentado de granos. ¿Qué granos? Granos de maíz, ¿correcto? Ahí está. Granos de maíz, mejor dicho, granos de maíz. Ahí está, ¿no? El maíz, ¿qué cosa es? Es un producto vegetal. Tú estás comiendo plantas, sí, de forma indirecta, ¿correcto? Entonces, jóvenes, chicos, ¿ya? ¿No? Entiendan. Las plantas son muy importantes, ¿correcto? ¿Ya? Sin agua no hay vida, sí. Sin plantas no hay vida, también. Las plantas son muy importantes. No solamente y mayormente se habla. ¿Por qué? Polifican el aire. ¿Ya? Sí, es cierto. Toman CO2 y liberan como producto de desecho oxígeno mediante la fotosíntese. Ya, bacán. Estamos ahí, ¿sí? Ya, no solamente por eso, porque la planta te da muchas otras, como te digo, muchas otras oportunidades, ventajas, etcétera, ¿correcto? Ya, una de ellas, ya te dije, no puede evitar el aire. Dos, ¿correcto? Te da comida. Tres, ¿correcto? Es importante justamente para evitar ciertos desastres naturales, sobre todo, por ejemplo, en las ciudades que tenemos escasas áreas verdes, ¿correcto? Ya, por ejemplo, inundaciones. ¿Por qué justamente se inunda? ¿Por qué? Porque todo está pavimentado, todo está concreto, aunque no lo crean las plantas, son como una especie de esponjas naturales, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Importante también para la, en este caso, si de repente hay un declive, ¿no? En este caso, o sea, me refiero de repente a un, a la pendiente de una ladera de un cerro, ¿no? Ahí, por ejemplo, si hay materia verde, eso no se va a deslizar, no va a ocurrir ahí justamente un deslizamiento, un derrumbe. ¿Por qué? Porque las raíces están poniendo en su lugar a la tierra, por así decirlo, ¿correcto? En fin, las plantas son muy importantes y démonos cuenta, hoy en día que tenemos ya un poquito más de tiempo por forma obligada, ¿ya? Las plantas son importantes. Cuiden a las plantas, pero también cuiden a los animales, por favor, ¿ya? La ficología, rama de la biología que estudia, ¿a quiénes? A las algas, ¿correcto? Claro, qué rico, ¿alguna vez no te has comido de repente en casa el cochayuyo? Qué rico, ¿no es cierto? Ahí está, fuente muy rica de fósforo, ¿correcto? Y otras sales minerales. O de repente en el ceviche, en el cevichazo que te has comido, ¿qué había? El yuyo, ahí está, ¿no es cierto? Una rama de color medio verde, verde petróleo, por así decirlo, ¿correcto? Ahí está, ¿no es cierto? Parece una goma, ¿no? Pero ahí se viene a hacer el yuyo, ¿y qué viene a hacer? Una alga, ¿ya? Tenemos otra, la micología, rama de la biología que estudia los hongos, ¿correcto? Ahí están los honguitos, hablemos de las setas, ¿correcto? Hablemos de los champiñones, ¿correcto? Ahí está, ¿no? O de repente, quién sabe, ahí está, si tienes una deficiente, una mala higiene, de repente en ciertas regiones de tu cuerpo, hablemos de los pies, por ejemplo, el famoso pie de atleta, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Que le da bastante humedad y un mal olor a los pies, ¿no? Ahí está, ¿ya? Pero ahí, ahí lo tenemos, ¿ya? Hablemos de la taxonomía. ¿Qué va a ser la taxonomía? Rama de la biología que estudia la clasificación de los seres vivos, ¿correcto? Así les da su nombre, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hablar de un nombre, a ver, de la arveja, ¿no? El pizun sativu. Arveja es un nombre común, ¿correcto? Por eso la conocemos, nombre común. Pero tiene su nombre científico, ¿correcto? Es como decir, el nombre y el apellido de cada organismo. Cada ser vivo tiene justamente un nombre y un apellido. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Es como decir, profesor, Gustavo o Amán. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Puede haber muchos Gustavo, sí. Pero, ¿qué es lo que me va a diferenciar? Mi apellido. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Igualito, la arveja, ¿ya? Entonces, su nombre y justamente su apellido, ¿no? Tizun sativu, ¿correcto? Entonces, ¿quién le da eso? ¿Quién clasifica a los organismos? La taxon, ¿correcto? Virología, ¿no? Es un tema muy delicado en estos momentos. Ya, va a escribir. ¿Por qué razón? Porque, bueno, estamos siendo hoy en día atacados. Usted podría decir, ¿no es cierto? Por un virus, ¿no? Bueno, hoy en día ya es común, supongo, que han averiguado. Creo que incluso voy a impartir a la siguiente. Un tema acerca de esto, ¿no es cierto? De virología, de virus, ¿no? Y vamos a hablar especialmente del COVID-19, ¿correcto? Del SARS, ¿ya? Y por ahí vamos a entender un poco de su morfología y fisiología, ¿no? Para ver cómo es, para que ustedes aprendan un poco más y también liberen de su cabecita ciertos mitos que se ha hablado con respecto a este virus, ¿correcto? ¿Ya? Pero ahí está. Hablamos de la virología. Arrame de la virología que estudia los virus, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Los virus, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar, ahí está ese virus, del famoso COVID-19 hoy en día, pero no nos olvidemos de otros, ¿no? El famoso VIH, el que produce el SIDA, ¿correcto? Hablemos de repente del virus de la radio. Hablemos, por ejemplo, del virus de la hepatitis y etcétera, ¿correcto? Ahí lo tenemos, ¿ya? Patología. ¿Qué viene a ser la patología? Rama de la biología que estudia las enfermedades, ¿no? Las enfermedades justamente van a producir síntomas y sígenos, ¿correcto? Bueno, siempre te preguntan, ¿no? Cuando tú te sientes enfermito, vas al médico y el médico de repente te pregunta, ¿no? ¿Cuáles son tus síntomas? Y le dices, no, me duele la cabeza y esto y esto y esto y esto, ahí está, ¿no? La enfermedad mayormente se va a dar o se va a poder apreciar, por así decirlo, por los síntomas y signos que va a presentar dicho paciente. ¿Correcto? Ahí está, ¿ya? Los cuales, esas enfermedades son desencadenadas, pues, por los virus y justamente por quienes habíamos hablado, por bacterias, ¿correcto? Mayormente, mayormente, ¿ya? La evolución. ¿Qué viene a ser la evolución? La evolución viene a ser una rama de la biología que estudia los cambios en forma y función de los seres vivos a través del tiempo, ¿correcto? Ahí está mi amigo Homero, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Como vemos en la imagen, hasta un poco graciosa, este ha ido evolucionando a partir de un mono, ¿no es cierto? Ahí está prácticamente de un mono con cola, poco a poco, mira, ya no tiene cola, ha comenzado a caminar más seguido, más seguido, hasta que, ¿no? El homo sapiens se ha dado lugar, ¿correcto? Entonces, la evolución viene a ser eso. Yo estudié esos cambios a través del tiempo, pero esos cambios, tanto en forma y función, es la evolución, ¿correcto? La evolución es quien se encarga de estudiar, ¿no? Los cambios en forma y función de un organismo a través del tiempo, ¿correcto? Ahí está. En todos los seres vivos, no solamente en el ser humano, ¿ya? Genética. ¿Qué viene a ser la genética? La genética es una rama de la biología que tiene por función el estudio de los genes. ¿Y qué vienen a ser los genes? Los caracteres heredables, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Papá y mamá no solamente te van a heredar bienes materiales, sino en el momento de la concepción, o sea, de la unión, te han heredado ya, ¿qué cosa? Te han heredado su material genético. La mitad de papá y la mitad de mamá, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Es por eso que tú te pareces más a uno de ellos o a los dos. Dependiendo, eso vamos a hablar ya en genética. Bueno, ya hablamos incluso un poco, ¿no? ¿Cierto? Ahí está, ¿ya? Y los genes, justamente, ¿dónde radica esta información? En el ADN, ¿correcto? Ahí está, ¿ya? La paleontología. Rama de la biología que estudia, ¿quién es? A los fósiles, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Los fósiles mayormente hablamos de restos de huesos, ¿correcto? Pero no solamente, ¿no? Les había mencionado en clases pasadas, anteriores, que los restos fósiles no solamente están conformados por restos óseos, ¿correcto? Sino también por impresiones, o sea, por huellas, ¿ya? Las impresiones han podido quedar en rocas, han podido quedar en ámbar, han podido quedar en hielo, ¿correcto? Aquí está, ¿no? Entonces, eso viene a ser. La fisiología. Rama de la biología que estudia las funciones, ¿no? De los seres vivos. ¿A qué me refiero? ¿No es cierto? ¿Cómo que funciones, profesor? ¿No? Si nosotros vamos acá, la primera función que está realizando esta ave, ¿cuál viene a ser? La función de alimentación, ¿correcto? Está buscando alimentación, ¿correcto? La siguiente función, ¿qué viene a ser? La función de relación, ¿correcto? Mira, entonces está buscando, por así decirlo en este caso, está buscando parejita, ¿correcto? Y la última función, la función más importante, de reproducción. No son las tres funciones más importantes, ¿correcto? Ahí está, la función de alimentación, relación y reproducción, ¿no? Ahí está. Alimentación, ¿importante para qué? Para obtener energía. La interacción, para intercambiar, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Y la función de reproducción, importante para la descendencia, ¿correcto? La reproducción es importante, ¿por qué? Porque nos ofrece descendencia, ¿correcto? A todo ser vivo, ¿ya? Y, bueno, está claro, vamos a hablar que hay dos tipos de reproducción, ¿ya? Eso, claro, está más adelante. La etología. ¿Qué viene a ser la etología? Etología muy diferente a etología y ecología. Etología, con T, con T, con T de taza, ¿correcto? Va a ser una rama de la biología que estudia, en este caso, los comportamientos o el comportamiento de los seres animales, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿quién estudia el comportamiento de los animalitos? La etología, ¿correcto? Ahí está, ¿ya? Y, por último, la ecología. La ecología. La ecología viene a ser una rama de la biología que tiene por función el estudio de las interacciones de los seres vivos con su entorno, ¿correcto? ¿Cómo interactúan? Alimentándose, ¿correcto? Por ejemplo, mayormente, ¿no? Ese es el tipo de interacción que ocurre, ¿correcto? Bueno, vamos a ver que los seres vivos interactúan con su medio inorgánico, con su medio abiótico, pero también interactúan con su medio biótico, ¿correcto? Ahí está, ¿ya? Bueno, hay más ramas de la biología, lógico, ¿ya? Hay muchas más ramas, pero estas son las más comunes. Estas son las que, las más arbitrares, las que más se conocen, ¿correcto? ¿Ya? Pasamos al siguiente tema, y con ello terminaríamos, ¿ya? Vamos a hablar de los niveles de organización en la biología, ¿correcto? Ahí está, ¿ya? Para ello, justamente, ¿no es cierto?, de los niveles de organización, vamos a tener que hablar de... La primera parte es más física y química, ¿correcto? Y luego ya vamos a entrar al campo de la biología, ¿no? Tenemos ahí el primer nivel, el nivel subatómico, ¿correcto? En el nivel subatómico están presentes las partículas subatómicas de la materia, ¿correcto? ¿Quiénes? El protón, el electrón y el neutrón, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Incluso hay partículas mucho más pequeñas que los protones, que los electrones, ¿correcto? Ahí podemos hablar del cuar, el muón, el taón, etcétera, ¿correcto? Ahí está, ¿no? No, principalmente el cuar, ¿no? Pero ahí está, hablemos solamente de esto, el nivel subatómico, ¿no? Ahí tenemos el protón, el electrón y el neutrón, ¿ya? Esas partículas subatómicas se van a juntar. Cuando se juntan, ¿qué tenemos? ¿Correcto? Un átomo, ¿correcto? ¿Qué viene a ser el átomo? Es la unidad, justamente, representativa de la materia. Pero si nos vamos, justamente, describimos átomo, literalmente, átomo vendría a ser sin división, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Pero sabemos que hoy en día átomo, ¿no? Pues no es aquella partícula de la materia, la cual ya no se puede dividir. Claro, de repente, hace más de una década o dos décadas, podríamos decir eso. Pero hoy en día, no. Porque algo más pequeño que el átomo, ahí están los subátomos, ¿correcto? Ya, entonces, átomo viene a ser la unidad representativa de la materia, ¿correcto? Los átomos se juntan, ¿y qué forman? Moléculas, ¿correcto? Ahí están, ¿no? Acá, por ejemplo, mira, un carbono central con cuatro átomos de hidrógeno. ¿Qué tenemos ahí? El famoso metano, ¿correcto? El metano, ¿qué es? Es una molécula. En otras palabras, una molécula está formada, ¿por qué? Está formada por la agrupación de átomos, ¿correcto? Esos átomos pueden ser iguales o pueden ser diferentes. O sea, molécula no solamente es la agrupación de átomos diferentes. Ahí está, carbono, carbono e hidrógeno. No solamente es eso, ¿correcto? Ya, sino también la agrupación de átomos iguales. Ya, hablemos primero de átomos diferentes. Metano, carbono e hidrógeno. Oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Agua, H2O. Ahí está. ¿Qué tenemos? Un carbono y dos oxígenos. CO2, el dióxido de carbono. Metano, agua, dióxido de carbono. Están formados, se dan cuenta, por carbono y hidrógeno, oxígeno y hidrógeno, oxígeno y carbono. Átomos diferentes. ¿Correcto? Pero usted dijo también, profesor, que una molécula viene a ser la agrupación de átomos iguales. Ejemplo, claro que sí. Ahí tenemos el O2, oxígeno atmosférico, oxígeno molecular. Lo que en estos momentos tú estás respirando es aire. Uno de los componentes del aire se llama oxígeno. ¿Correcto? El oxígeno es una molécula, es un átomo. ¿Qué es? Es una molécula. Molécula la cual está formada por dos átomos de oxígeno. ¿Correcto? O2. ¿Correcto? Ahí está. ¿Ya? Entonces, una molécula no solamente viene a ser la agrupación de átomos diferentes, sino también átomos iguales. El conjunto de estas moléculas se van a fusionar y van a formar una macromolécula. ¿Correcto? Una macromolécula, por ejemplo, que vamos a tener ahí. Vamos a tener carbohidratos, lípidos, proteínas. ¿Correcto? Hablemos, por ejemplo, primero de los carbohidratos. ¿Correcto? Los carbohidratos, ¿no es cierto?, son las famosas harinas. Todo, prácticamente, prácticamente, escucha bien, ¿ah? El 70, 60, 70% de la dieta humana constituye a carbohidratos. ¿Correcto? Tú, prácticamente, todos los días y a cada momento comes carbohidratos. Y, más que todo, las damas, de repente, siempre van a decir, ¿no? No, yo no consumo carbohidratos. Falso. Consumen carbohidratos. En la mañana, ¿qué has comido? Pan. ¿Qué es el pan? Es una harina. ¿Qué es? Carbohidrato. ¿Correcto? Ahí está. No, yo no como pan, ya, yo como solamente lechuga, ensalada. Déjame decirte que la lechuga, la ensalada, es parte de una planta, la cual se le llama celulosa. Estás comiendo celulosa. ¿Pero qué es la celulosa? Es un carbohidrato, es un polisacárido. Ahí está. No, yo como arroz. ¿Qué es el carbohidrato? En otras palabras, todo lo que es harina y todo lo que es dulce, pertenecen a los carbohidratos. ¿Correcto? Ahí está. ¿No? Estos carbohidratos. Puedo hablar de lípidos, o sea, aceites, o sea, grasas. ¿Correcto? Ahí está. Ya, entonces, ellos vienen a hacer. Puedo hablar, ¿de qué? De proteínas, ¿correcto? Proteínas. Mayormente comes carne, ¿correcto? Bueno, para relacionarlo, no solamente la carne es proteína, ¿correcto? Pero mayormente, ¿correcto? Para que lo relacionas. Las proteínas, carne. ¿Correcto? Ahí está. Ya, entonces, mira. Y también podemos hablar de los ácidos nucleicos, ¿correcto? Que son justamente macromoléculas, ¿no? Carbohidratos, lípidos y proteínas son macromoléculas, ¿correcto? ¿Ya? No te olvides. ¿Ya? El conjunto de esas macromoléculas se van a combinar y van a formar un nivel superior llamado supramolecular. Supra. ¿Qué es una supramolécula? Una supramolécula es el conjunto de macromoléculas. A ver, si tú me juntas carbohidrato más lípido, ¿qué tienes? Júntame, júntame, júntame. Digo, júntamelo. Digo, las palabras, las palabras. Júntamelo. Carbohidrato más lípido, ¿qué viene a ser? Carbolípido. No, suena feo. Hay una cacofonía que suene rítmico. Carbohidrato sería llamado glucolípido. ¿Sí o no? Suena bacán, ¿correcto? Ahí tenemos al glucolípido. Glucosa de carbohidrato. Lípido de así. Mira, se han combinado dos macromoléculas y han formado una supramolécula. ¿Y los qué viene a ser? Supramolécula, ¿correcto? ¿Qué cosa? Glucolípido. Lípido más proteína. Lipoproteína. ¿Qué es la lipoproteína? Una supramolécula. Y por último, carbohidrato más proteína, que sería glucoproteína, ¿correcto? Y aquí son esas supramoléculas. Estas supramoléculas se combinan y van a formar, ¿qué cosa? Organelos celulares, ¿correcto? Ahí tenemos a los organelos celulares. Los organelos celulares son estructuras que mayormente, prácticamente casi todos, se encuentran en el interior de la célula, en el medio intracelular, en el medio interno. Llámese, por ejemplo, ribosoma, mitocondria, y ahí tenemos, por ejemplo, microtúbulos, ¿correcto? Ahí está, que son componentes del citoesqueleto. Y se encuentran dentro, en el citoplasma, ahí está, ¿correcto? Inmersos. Decía, la mayoría, pero no todos, ¿correcto? ¿Quiénes están afuera, correcto? Hay ciertos organelos que se encuentran hacia afuera, ¿correcto? ¿Quiénes? Ya, ahí podemos hablar de los cilios y de los plagelos, ¿correcto? Que mayormente se encuentran hacia afuera, ¿correcto? Bueno, tienen su origen adentro, pero en este caso, ¿no? Mayormente se encuentran hacia afuera, ¿por qué? Porque le dan locomoción a la célula, ¿no? Se mueven para que puedan darle motilidad a la célula, ¿ya? Entonces, los organelos o supramoléculas, ¿correcto? Estos se van a combinar, se van a juntar y van a dar lugar, ¿a quién? A la célula. Recuerda, antes de ello, ¿había vida? ¿Te he mencionado que había vida? No, sí o no, ¿correcto? Por eso te he mencionado que esta primera parte, ¿a qué se refiere? Se refiere a la parte química y física de los componentes, ¿correcto? ¿Ya? Pero, en célula es muy importante aclarar eso. ¿Dónde empieza la vida? Es en célula. Por ello se le llama primer nivel biótico. ¿Dónde empieza la vida? Es en la célula. Primer nivel biótico o primer nivel con vida. Antes de ello, no había vida. ¿Dónde empieza la vida? Es en la célula. Ahí empieza la célula. La célula. Hablar de célula es extenso, es un capítulo entero prácticamente, ¿no es cierto? Tenemos que hablar un poco de introducción a la célula, historia de la célula, clasificación de los seres vivos, de acuerdo justamente a la estructura celular, procariontes y eucariontes, y es mucho, ¿correcto? Pero vamos a hablar principalmente, a ver, alguito de la célula. Vamos a hablar, ¿qué cosa? Los fundamentos de la célula. ¿Por qué la célula es tan importante? Primero, si la materia está formada por átomos, ¿te acuerdas de la parte física o química que hablé? Ahí está. Los seres vivos, ¿por qué están formados? Perdón. ¿Por qué están formados? Están formadas por células, ¿correcto? Es la mínima unidad con vida de todo ser vivo. Es la mínima unidad constituyente. O sea, la célula compone a todo ser con vida. Compone a todo ser con vida. Compone a todo ser con vida. ¿Correcto? Ahí está. ¿Ya? Estas células se combinan, ¿y a quién van a formar? A un tejido. ¿Qué es un tejido? Agrupación de células. Pero un tejido es la agrupación de células que presentan una misma función. O perdón, realizan una misma función. Ese es un tejido. Un tejido es una agrupación de células que presentan una misma función. Ese es un tejido. Ahí lo tienes, ¿correcto? Ahora, el conjunto de tejidos, ¿qué te va a formar? Un órgano. Te va a dar lugar a un órgano. ¿Qué es un órgano? Agrupación de tejidos. ¿Correcto? Y en tu cuerpo, pues, tienes muchos órganos. ¿Qué órganos? Ahí está, estamos viendo. El corazón. Hablemos del riñón, hablemos del estómago, hablemos del pulmón, hablemos del intestino, hablemos del cerebro, y etcétera, etcétera. ¿Correcto? El conjunto de órganos, ¿qué viene a ser? Aparato o sistema. Se podría decir que es lo mismo relativo, ¿no? Porque no, no viene a ser lo mismo. Un aparato y un sistema no es lo mismo, ¿correcto? ¿Qué viene a ser aparato? Correcto, ahí está. Un aparato viene a ser un conjunto de órganos histológicamente diferentes, ¿correcto? Ejemplo, aparato digestivo. ¿Correcto? Ahí está. Hablemos del aparato digestivo. ¿Está formado por órganos diferentes? ¿Sí o no? Sí. A ver, tú dime. Lengua y estómago. Si hablamos del tracto digestivo, del aparato digestivo, ya, empieza en la boca, también en el ano. ¿Correcto? Ahí está, ¿ya? Ya, vamos a hablar así de grandes rasgos. Pues boca, faringe, vamos a hablar de esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto, ano. Vamos a hablar del páncreas, vamos a hablar del hígado. Y ya está. Correcto, ahí está, ¿no? Y sus glándulas salivales, ¿ya? Pero todas esas estructuras que te he hablado, se, mira, digeren, sí, es cierto. La función es digerir, ¿correcto? Ahí está. Digerir, descomponer los alimentos, hacerlos más pequeños, para que puedan ser asimiladas por las células. Pero, ahí está, no son iguales. Tampoco son parecidos. Los aparatos son diferentes. Los aparatos se han formado por órganos. Un aparato viene a ser, aquí el conjunto de órganos histológicamente diferentes, o sea, a nivel celular. ¿Por qué razón? Te decía, boca. En la boca, y te voy a decir, estómago, ¿correcto? Forman parte del mismo aparato, pero son iguales, ¿no? Por ejemplo, hablemos nomás. ¿Cómo es la boca? A ver si hablamos del pH. ¿Qué es pH? Potencial de hidrogeniones. Eso viene a ser pH, ¿correcto? pH viene a ser potencial de hidrogeniones, ¿ya? Ahora, si yo les menciono, ¿ya? Boca y estómago. ¿Quién tiene mayor cantidad de pH? La boca tiene un pH relativamente más alto, ¿correcto? Pero eso quiere decir que no es malo, ¿por qué? Porque es básico, ¿correcto? El pH de la boca está entre básico y ligeramente neutro. El pH, justamente del estómago, es ácido. Es ácido, ¿correcto? Ahí está, es ácido. ¿Ya? Entonces, mira, boca y estómago. Boca. ¿Se parecen? No, son diferentes. Porque ahí está una de las características, el pH. Uno es ácido, el estómago, y el otro es básico, la boca. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, son órganos diferentes. Pero si yo voy a hablar de sistema, voy a hablar, por ejemplo, del sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por una célula primordialmente, la neurona. ¿Correcto? La neurona está en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso peripérico. Sí, está en ambos, ¿correcto? Ahí está, ¿no? ¿Ya? Pero solo que va a ser formada por diferentes partes de la célula, ¿correcto? Ahí está, ¿no? ¿Ya? Pero ahí está. Si está formado, mira, si el sistema nervioso está formado por la célula llamada neurona, van a formar tejidos parecidos, órganos similares. Por eso se llama sistema. ¿Qué cosa? A ver, te repito. ¿Qué es un aparato? Órganos histológicamente diferentes. ¿Qué sistema? Órganos histológicamente parecidos. Eso es un sistema. Si yo hablo de individuo ahora, ¿qué viene a ser? Conjunto de aparatos y o sistemas, ¿no? Ahí está, juntamente el aparato digestivo, con el sistema nervioso y otros, un individuo. Pero cuando yo hablo de un individuo, no estoy hablando, pues, ¿de quién? No estoy hablando de un... solamente de un ser humano. Estoy hablando de un organismo animal o vegetal, planta o animal. El conjunto de individuos, ¿qué te va a formar? Población. ¿Qué viene a ser una población? Conjunto de individuos de la misma especie. ¿Qué son acá todos? Todos, mira, humanos. Como son seres humanos, ahí está, individuos de la misma especie. Todos son humanos, misma especie. ¿Qué forma? Población. ¿Correcto? Yo puedo decir, ¿no? Población de conejos. Ahí está. Población de conejos. ¿Qué viene a ser? Organismos de la misma especie. ¿Qué es? Población. ¿Ya? El conjunto de poblaciones, ¿qué te forma? Comunidad. ¿Y qué viene a ser una comunidad? Organismos de diferentes especies. Mira, ahí está. Humano. Ahí está un ser humano. Ahí está un félido. O sea, un gatito. Un perrito. No, ahí está una planta. Mira, no solamente son organismos animales, sino también organismos vegetales. Como se ha hablado de diferentes especies. ¿Ya? Ahí está. Diferentes especies se llama comunidad. El conjunto de estas comunidades que te va a formar un ecosistema. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Un ecosistema está formada por la comunidad que tiene vida, o sea, por todo organismo con vida, planta o animal, pero también está formado por aquello que no tiene vida. ¿Cómo se llama biotope? ¿Cómo se llama biotope? La comunidad biótica se llama biocenosis y la comunidad abiótica se llama biotope. Ahí está, el biotope. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? El conjunto de ecosistemas que va a formar un bioma. El conjunto de biomas, una diósfera. El conjunto de biosferas, una icósfera. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Bueno, chicos, eso vendría a ser todo con respecto a este primer tema, ¿no? Voy a volver a avanzar el curso, ¿no? Ahí está. El siguiente tema, ya de acá dos o tres días, va a ser justamente... Ya vamos a entrar en la composición química de los seres vivos, ¿correcto? Eso vendría a ser el segundo tema, ¿ya? Entonces, voy a estar hablando así, tema por tema, ¿no? Es el primer tema de introducción a la biología y niveles de organización, ¿ya? Entonces, chicos, no se olviden. Espero les haya gustado, les haya agradado. No se olviden.